Ante todo estamos en presencia de una serie de hechos que justamente llevó a cabo una persona, un hombre, en perjuicio de varias mujeres, siempre lo que hacía era amenazarlas, les decía que las iba a dañar a ellas personalmente, o iba a dañar a su familia, o les iba a convertir literalmente la vida en un infierno, que les iba a matar el perro, a la vez que la escrachaba en distintas redes sociales, como por ejemplo en Facebook o en Instagram. Y para hacer esto también se valía de distintos perfiles falsos, es decir, lo que hacía era crear distintos usuarios y con esos usuarios no solo escrachaba a estas personas, sino que también lo que hacía era defender su propia postura, es decir, se había hecho alrededor de 40 perfiles falsos que justamente les utilizaba para escrachar, para amenazar y también para autodefenderse. A raíz de esto, estas mujeres comenzaron a realizar una serie de denuncias, denuncias que cada una se le había asignado un fiscal diferente, entonces aquí el mayor trabajo en un principio fue lograr que todas estas causas fueran tramitadas por el mismo fiscal o por la misma unidad fiscal. Así que logramos que la doctora Mocer Ferro tomara todas estas causas, empezó a rastrearlas y ahí empezaron a tomar un poco de conciencia de la gravedad de la situación y junto con el doctor Orio y el doctor Suaznavar, llevaron adelante la detención de esta persona. El día sábado se le llevó a cabo la audiencia imputativa, se le atribuyeron concretamente seis hechos consistentes en amenazas, algunas simples y otras calificadas, y todo ello en un contexto de violencia de género. Para finalmente, hace dos días se le dictó la prisión preventiva y actualmente está en prisión preventiva en Colombia. Este hombre lo que estaba buscando o estaba buscando con este tipo de acciones era lograr una sumisión por parte de estas mujeres, temor, impunidad, lógicamente en caso de que no quisieran acceder a sus deseos, pero siempre lo hizo a través de la violencia. De hecho, con una de ellas había logrado mantener una relación de pareja, que si bien no duró mucho tiempo, fue suficiente como para poder entablar un vínculo que después le permitiera obligarla a hacer determinadas cosas, como por ejemplo, enviar videos a través del servicio de mensajería de WhatsApp, o fotos íntimas. Es decir, siempre percibió esa finalidad. Tengo entendido que esta mujer ha declarado, bueno, y por lo que se sabe, vivió un verdadero tormento, dijo ella, ¿no? Llevó a bajar 20 kilos, por ejemplo, en todo este proceso que le llevó esta relación. Sí, 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 lógicamente que estas situaciones afectan de una manera realmente muy profunda a las personas, más a las mujeres, por eso más en estos casos de violencia de género. Y hay muchas denuncias que incluso, como no constituyen delitos los hechos en sí mismos, sino que van por lo que son contravenciones o faltas, era como que de alguna manera se desestimaban, y nunca se tomaba cabal dimensión de lo que estaba ocurriendo con esta persona. Entonces, ahora que tenemos la mayoría de las denuncias en trámite, que la mayoría de las víctimas han podido declarar, se toma un poco más de conocimiento de la situación y por eso se han tomado estas medidas. Y las alternativas que prevé el código en ese sentido son varias. Es decir, ¿puede llegar a haber una pena? Sí, puede llegar a haber una pena, porque el delito de amenazas, tanto en su figura simple como en la forma calificada, posee una pena de prisión, pero sabemos también que existen salidas alternativas al proceso, como puede llegar a ser la suscripción de un procedimiento abreviado, un juicio abreviado, donde el imputado se hace cargo, asume la responsabilidad de los hechos, y después a veces la pena no es de efectiva ejecución. Pero estos delitos están reprimidos con pena privativa de libertad, así que será cuestión de esperar. Es decir, ¿puede llegar a ser condenado sin necesariamente tener que cumplir la pena, privada de su libertad? Pero ya sería, desde este punto de vista, realmente sería muy importante lograr una condena para esta persona, como también una forma de retribuir todo lo que hizo.